Música Que tal amigos de Weyer y de Hunter Continuamos con las misiones Aquí en Matariki Nos quedan muy pocas ya para terminar Todas las misiones en este mapa Especialmente nos quedan Las de cazar Los tres animales principales De cinco estrellas Que es el Zambar El Cilvo Rojo Y hoy Que estamos cazando al Guapite Las Montañas Rocosas De cinco estrellas Vamos a iniciar En esta zona donde Abundan los Guapitis Buscando Conseguir uno de cinco estrellas Nos equipamos Con dos armas principalmente Utilizaremos el Remington 700 De largo alcance Y nos equipamos Con esta mira La Elite Ahora Aquí llevaremos Uno de los arcos Este vamos a llevar El Sky Vortex Con Mira de pines Ahora si Ahora si Vamos equipados Esta es la hora Donde ellos Están Bebiendo Hay una Manada grande Vamos a buscarla Estamos ya Llegando A la manada Que Bebe y come Cerca del lago Hay muchos Maduros De una a dos estrellas Uno que otro joven Vamos Vamos a ir cazando Todos los que Sabemos que no van a llegar A cinco estrellas Con la idea De forzar A que los Guapitis Jóvenes Desarrollen Toda su Cornamenta Por aquí Otro Peso Y forma Para que Lleguen A las cinco estrellas Y completar la misión Ayer Subí mi último video De cazamenor Aquí en Guayas de Hunter Que era una De las misiones Ahora Vamos a estar Todo este tiempo Haciendo manejo De rebaño Aquí en esta zona Hasta que Podamos Forzar A salir Los de cinco estrellas En cuanto a Los Guapitis Lo primero Es ubicarnos Colocamos El trípode Y cazamos Con arco Igual con el rifle Todos los maduros Adultos De una estrella Maduros De una o dos Ya los de tres No Los dejamos Ellos van a ir Renovándose Creciendo Y posiblemente Y posiblemente Podamos tener Pronto Uno de cinco estrellas Vamos a hacer Un buen Trabajo Aquí en esta zona A esta distancia Podemos colocar El trípode Y llamarlos Y preferiblemente Cazarlos Con el arco Ya están viniendo Hay varios Es que son muchos Los machos Que hay que cazar Tenemos el primero Que se acerca Maduro De una estrella Muy posible Que al cazarlo Dispararle bien Podemos cazar Al menos Unos dos Ese otro Está muy cerca Vamos con este A ver Ahí Pulmón Este muere Y este Pulmón Esos dos Ya sabemos Que Morirán Este es de Una estrella Ahí acaba De caer El otro Podemos cazar Este Con el rifle Exactamente ahí Cayó el otro Este es un joven Es que son muchos Es que son muchos Que están en el lago Es un macho joven Que no nos interesa Por ahora Burbujas de aire Se murió Son disparos Disparos que Desde que vayan al plomón Los vamos a encontrar No sobreviven Cazaremos otro Cazaremos otro No se espantaron Con los disparos Con el arco Ese maduro Ese maduro Estaría bien Si logramos cazarlo De varios maduros A ver si le damos ahí Es este Es este Ahí Perfecto Si le dimos Bien Posiblemente Tiene un órgano vital Va muy lento Ahí va a quedar Tres De esta Manada Cazamos Hay muchos todavía Que debemos Cazar Vamos por ellos Aquí están Las huellas Van en esa dirección Burbujas de aire Aquí está El primero Plomón izquierdo Por eso Murió rápido Después de que Impactemos pulmones Mueren Rápidamente Macho De dos estrellas Vamos ahora Por el otro Que está por aquí Lo bueno Es que Nos dan buen dinero Burbujas de aire Se es del segundo No debe Estar lejos Ahí está Pulmón izquierdo Y muy levemente El corazón Disparo Bueno Macho De una estrella Maduro 732 El tercero El tercero Que fue con la rifle Está aquí Este es el de dos estrellas Maduro Creo Creo Burbujas de aire Excelente En los dos pulmones Bocamos La arteria Disparo Muy bueno Repetimos Repetimos El procedimiento Con este macho Que viene aquí Es de dos estrellas Maduro Es necesario Necesario Casarlos Esta vez Vamos Vamos A intentar Darle En el corazón Ya que está de frente Sería exactamente Ahí Ahí Excelente Bien pegado Y estos Y estos Y como Aparecen Los animales Este quedó Es otro De dos estrellas 197 Vamos a casarlo Igual Aprovecha La oportunidad 200 metros Calibramos Y ahí Le dimos Va tocado Este muere Muere pronto Ya Va que no puede Ahí Queda Tenemos Los dos Machos Que estaban O quedaban Aquí En esta manada Ya los que quedan De ahí Puede surgir Un macho Bueno Que llegue A las cinco Estrellas Hicimos manejo De rebaño Ahora Solo Resta Esperar Que pase El tiempo Estar Viniendo A mirar El rebaño La manada Corazón Pulmón Izquierdo Cayó Fulminado Directamente Toca Toca el corazón Y traspasa La flecha Por completo Ese órgano Ese órgano vital Y de ahí A que haya muerto Tan Rápido Muy Muy buen Disparo Excelente La flecha Sale Información General Maduro De dos Estrellas Y nos Queda Recoger El otro Los Tars Del Himalaya Ya pasamos Las misiones Que habían De esta especie Perfecto Pulmón Derecho Primer disparo Fue El que lo Mató Digamos Todo así El otro Disparo Cerca Pero no No le dimos Este fue El disparo Letal Excelente Un macho Maduro De dos Estrellas Ya dejamos Lista Esta manada Para que Surjan Nuevos Machos Aquí vamos Nuevamente Después de Casi Una semana De estar Cazando En otras Zonas Mejorando Sobre todo La población De los Silvos Ámbar Que hay que Conseguir Uno de Cinco Estrellas Tenía Revisaba El mapa Unos Fueron Creciendo Los guapitis Ya por aquí Debe estar Uno de Cinco Estrellas Esta es la zona De donde Come Bebe El guapiti Que Estaba De cuatro Estrellas Estuve buscando Más arriba Del puesto Hay otro De cuatro Estrellas Ese es Ese es El guapiti Ahí está Veremos que ya Esté De cinco Estrellas Ese lugar es Que Contesto Al reclamo El reclamo Contesta es a este El reclamo Tiene dos Opciones Una es para machos En mal estado Y otra para machos En buen estado ¿Se ve? Sí Sí Ya está De cinco Estrellas Tenemos El guapiti Ya es hora De cazarlo Espero no Se vaya a espantar Anteriormente Anteriormente Estaba Venía más fácilmente Contestaba El reclamo Esta vez No Hay que ir A buscarlo Lo encontramos Hasta allá En esa colina Este que tenemos Aquí es Macho joven De los que Nacieron Después de que Cazamos Los otros machos Aquí tenemos Este bonito Guapiti Qué belleza Cinco estrellas Vamos a cazarlo Con el arco La idea Era esa Pero vamos A asegurarlo Con un bonito Disparo Ojalá Pulmones O Preferiblemente Corazón Calibramos El disparo Viene siendo Ahí Perfecto Disparo A pulmones O corazón Excelente Bien pegado Conseguimos Nuestro Guapiti De cinco estrellas Ha sido Una hazaña Estrategia De primero Mantener Sana La manada Cazando Los machos Maduros De una Y dos Estrellas Los adultos De una Estrella Conservando A los jóvenes Que fueron Creciendo Hasta que Logramos Conseguir Este de cinco Estrellas En la parte De arriba Hay otro De cuatro Estrellas Que veremos Si podemos Cazarlo En otro Vídeo U otra Ocasión Por ahora Ya tenemos Nuestro Guapiti De la misión Cinco Estrellas Ya son Solo dos Misiones Que me quedan Dos o tres Terminamos Miren que lindo Este guapiti Que hermosura Y el disparo Por la sangre Corazón Amigos Puedo Casi asegurar Que tocamos Corazón Por la cantidad De sangre Muy bonito Este guapiti Las astas Las puntas Pero valió la pena Este es nuestro Guapiti De cinco estrellas Logramos Cazar Excelente Toma Que podemos Dejar aquí Como miniatura Del video Esta va a ser Ya Aquí la tenemos Miremos Disparo Con el arco Le dimos En Una pata No logramos Cazarlo Pero ya El segundo Este si fue El mortal Corazón Perfecto Amigos Pulmón Derecho Corazón Completamente Traspaso Ese órgano Y parte Del pulmón Izquierdo Disparo Fulminante Para este Guapiti La mejor La mejor manera De cazar De cazar Estos animales Que no sufren Una cornamenta Bastante Estética Este macho Llegó A las cinco estrellas Por soporte Tenemos Tenemos Entonces Nuestro macho Maduro Cinco estrellas Mandando en dinero Hacemos Tarsidermia Misión completa Nos quedan Ya pocas Misiones Ahora Seguimos Con la tarea De los Ciervos Ámbar Hay que hacer Lo mismo Donde haya Uno de tres Estrellas Activarlos Hasta que llegue A cinco Y cazándolos Que estén Cerca En malas condiciones Machos maduros O adultos De una estrella Maduros De uno a dos Igual los abatimos Para que esos machos Puedan llegar A cinco estrellas Tenemos Aquí Este lugar Para colocar Nuestro guapiti Ya Ahí lo tendremos Para estarlo Recordando De como fue La cacería Todo lo que Hicimos Para Lograr Que creciera Y llegar A las cinco estrellas A todos Gracias Terminamos El video Espero Comenten Suscriban Le den Un me gusta Éxitos Y bendiciones